Arreo, la que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H que rompe frontera Así es, tengo que seguir cambiando normas No importa el idioma y eso lo demuestro Cuanto tiempo esperando ese momento Soldar mis sentimientos sin tapujos Sin ningún tipo de acortamiento Agotamiento en ocasiones lo he sentido Pero he recapacitado y he mirado Que me sobran los motivos Y él te dijo que esto era sencillo Pues en esto yo empecé desde que era chiquillo La gasolina de todo esto fueron mis sueños Tuve que concentrarme, ponerle empeño No odiándome de aquellos que te quieren ver abajo Cuántas veces escuché No rapeas un carajo Pero seguí haciéndolo, perfeccionándolo No quiero convertirme en ídolo Solamente escúchalo, analízalo Ponte el audífono Solo porque es hip hop No le digas que no, que no, que no Ahora te traigo la crema De la buena pie De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H que rompe fronteras Hola, llegó el que te tumba como Oscar de la Olla Tengo yo la cara